Una alerta informativa, Mari, que la revisamos en el observatorio y es tremendo esto, señor, señora, porque esta noche un triple choque ha terminado, pues generando una explosión en carretera central. Un accidente cuyas causas no están claras, al menos en madrugada fue terrible, pero las imágenes son muy fuertes, Mari Calixtro. Sí, esto ha pasado a pros 2 y 30 en la madrugada en San Mateo de Huantor, exactamente en el kilómetro 96. Y ahí estamos viendo cómo había un automóvil, hay una minivan. En realidad, qué lástima que no ha pasado solamente en la Panamericana Sur, también ahora en la carretera central, que nuevamente una persona fallece en las costas. Pero mira cómo ha quedado, o sea, choque, colisión posterior, incendio, explosión. Luis Basaldúa, nuestro compañero desplegado en ese lugar, en esa zona, tiene todos los detalles y nos actualiza a las 7 y 11 de la mañana la noticia y la situación en carretera central. Luis, bienvenido. Muy buenos días, Luis. Mari, también en cuanto a la información de lo que ha ocurrido como de terror precisamente a esta situación del quíntuple choque. Son cinco al final los vehículos que colisionaron. Tres inicialmente, pero dos más se empotraron en la parte posterior de lo que significan estos tres vehículos. Un camión, dos autos, una minivan y otra camioneta más. Finalmente son cinco los vehículos que colisionaron, dos se incendiaron, el vehículo blanco explotó y su chofer quedó prácticamente calcinado. Una persona fallecida, este que menciono del auto blanco, murió de manera calcinada, de manera instantánea. Otras tres han sido referidas, estas personas, al hospital de Chosica. Esto sucedió en el kilómetro 96 de la carretera central. Es saturadísima la carretera central, totalmente saturada de noche, sobre todo. El tránsito es muy saturado, reitero, y esto siempre ocasiona accidentes vehiculares. Lo que esto ha conllevado a que uno de estos vehículos se explote y este incendio también se prolongara hasta el vehículo mayor, este, semi-trailer y otro más que terminara también en llamas. Prácticamente tres vehículos se quemaron, las consecuencias han sido fatales. Se cerró la carretera central a partir de las ocho y treinta de la noche. A partir de las ocho y treinta de la noche se cerró la carretera central, tanto de subida como de bajada, ¿no? De subida hacia el sector de Ticlio, hacia la Oroya, y de bajada hacia la zona de Chosica, Huarochirí. Lo que está pasando ahora es que se ha habilitado solamente un carril. Están transitando en estos momentos los vehículos, tanto de subida como de bajada en la carretera central, de solamente un carril ha habilitado la Policía Nacional y también la Policía de Carreteras como la empresa de Viandes. La empresa de Viandes con sus ambulancias han tenido que socorrer a los heridos. Hay mucha gente que ha quedado impactada. Hay decenas y decenas de buses que van hacia la selva central, hacia Tarma, hacia La Oroya, hacia Huancayo, que no están haciendo su pase correspondiente porque están prácticamente no restringiendo el tránsito en un carril porque los peritos de la Policía Nacional están trabajando para determinar las causas exactas de este múltiple choque que ha causado o ha dejado una persona muerta y tres heridas. Sí, Mari. Una pregunta. Hay mucha gente que por fin de semana, por ejemplo, podría optar el día de hoy salir fuera de Lima para pasar el Día de la Madre, ¿no? Entonces, tú tienes a una hora estimada, ¿o se sabe el plan cómo va a ser para poder que las vías estén libres? Porque nos estás comentando que a esta hora solamente un carril está funcionando de subidas en la carretera central, ¿verdad? Pero hay un estimado del horario, ¿cómo va a funcionar? No, la empresa de viandes ha emitido solamente la situación del tránsito regular en la carretera central desde ayer en horas de la mañana y a raíz del accidente comunica que prácticamente el tránsito está restringido en la carretera central. No ha emitido ningún horario de restricciones sin accidentes, pero hay rutas alternas, por supuesto, como la de Canta, Guayay, y que llega también hacia La Orolla para el Valle del Mantaro. No ha emitido ningún comunicado a la empresa de viandes que administra el mantenimiento de la carretera central, Mari. Ok, entonces se compaginan acá dos temas. En primer lugar, las condolencias absolutas para los deudos de esta persona, el chofer, que ha terminado perdiendo la vida. Hay otros que están con pronósticos reservados en el hospital más cercano. Y esta es la situación, señor. Señora, en la casa, 7 y cuarto de la mañana, en la carretera central, ha habido este quíntuple choque, consecuencia, explosión, consecuencia o muerte de una persona, tantas otras en un hospital, y también se genera un tráfico tremendo de subida y de bajada en carretera central. Esto ocurrió en San Mateo. Ojo con eso.